Lo único que puedo decir yo es que, con respecto a eso, es que Blanco y Negro es una sociedad anónima que se rige, como ustedes saben, por la Superintendencia de Valores y Seguro, que tiene estados financieros que son públicos, que son auditados, que están disponibles para cualquiera que quiera acudir a informarse. Entonces, nosotros como política no nos introducimos en la administración de ningún club, no nos parece que corresponda que los personeros de otros clubes se entromezcan en la administración de nuestro club. Lo que quiero destacar es eso, la transparencia con que se trabaja aquí. También decirles que yo, aparte de la mera función de presidente del directorio, yo tengo una presidencia ejecutiva que tiene que ver con la gestión deportiva del club, que es un trabajo profesional y de educación exclusiva. De manera que creo que eso responde a todas las apreciaciones que puede haber sobre el tema. Exclusiva, yo no lo hago por voluntarismo, lo hago profesionalmente y creo que es además como se manejan los grandes clubes en todo el mundo. Es una gestión profesional. Para que este triunfo del día sábado sea el inicio de una nueva etapa positiva para Colo Colo, estamos muy confiados de eso. Yo confiamos en el plantel, confiamos en nuestro cuerpo técnico y así lo demostraron el fin de semana y esperamos que este sea el inicio de una etapa positiva para el club. Felices fiestas a todos ustedes y a que lo pasen muy bien. Muchas gracias.